hola a todos en este vídeo vamos a analizar uno por uno el rendimiento de los jugadores que estuvieron en el partido de hoy bolivia 4 paraguay ser una goleada brutal la de nuestra selección y vamos a puntuar los del 1 al 10 en base a lo que hicieron en este compromiso y antes de iniciar más allá del vídeo anterior en el cual me mostraba muy feliz y sigo muy feliz porque creo que es un gran partido y creo que hicimos las cosas muy bien sin duda mucho mejor que en el partido frente a perú que era un partido en el cual bueno oye lo ganamos ahí con fortuna en el final pero tampoco hicimos de manera excelente las cosas hoy creo que sí mucho mejor y se notó también en el resultado más allá de esto que es un resultado brutal y que el partido fue bastante bueno de la mayoría de los jugadores también creo que hay que tener un poquito la cabeza fría la situación en la tabla la conoceremos cuando acaben los partidos de esta jornada y ya tendremos el panorama un poco más claro más allá de eso creo que creo que aún tenemos chances de todas maneras nuestra situación es todavía difícil y nos quedan partidos complicados de local de visitante como todos los partidos de las eliminatorias ojalá que esta selección puede ir al mundial claro que sí ojalá que sí y ojalá que vayamos al mundial pero más allá de ir al mundial o no pelearemos hasta el final pelearemos hasta el final vamos con todo a las visitas que tenemos intentaremos pelear de mejor manera que por ejemplo el partido con ecuador que fue lamentable fue desastroso ese partido intentemos competir de mejor manera de local vamos a pelear que es que que se queden esos nueve puntos que nos faltan aquí en la paz que se aproveche esta clase de partidos para darle minutos a los roberto carlos villarruel ábrego ramiro vaca no me lo saques en la mitad de del partido aprovecharemos estos partidos que quedan competiremos hasta el final es mi pedido para la selección nuestra situación todavía es complicada no estamos clasificados ni mucho menos y para intentar clasificar tendremos que hacer las cosas de manera prácticamente perfecta en los partidos que quedan pero este resultado obviamente te emociona te ilusiona y creo que tenemos que mantener ese equilibrio entre estar felices tranquilos y bueno ilusionados porque esta selección yo creo que yo creo que puede puede competir si es que se lo proponen si es que entrenan si es que el trabajo es de todos yo creo que algo podemos hacer al menos llegar a las últimas fechas con ciertas chances de clasificar nuestra situación todavía es es complicada pero peleando así jugando como hoy yo creo que se puede dicho esto comencemos con con lampe que bueno arco en cero ya es algo muy importante algo que no suele hacer esta selección frente a perú tuvimos nuestro primer arco en cero de las eliminatorias y con el de hoy es el segundo partido para lampe en el cual no recibe goles esto también por un sistema que favorece a tener un poco más de solidez defensiva especialmente con perú creo que estuvimos bastante bien en ese sentido en el caso de lampe tuvo algunas paradas importantes especialmente en el final del partido para mantener el arco en cero y esto del gol diferencia que yo no le suelo dar mucha importancia la verdad en eliminatorias los goles de diferencia no no han decidido en los últimos años y en las últimas eliminatorias quien clasifique quien queda afuera pero tal vez ante una tabla muy igualada en este momento tal vez puede ser un factor clave el tema de los goles a favor goles en contra y por eso fue importante lo del lampe hoy día habrá que meter palizas en la paz ojalá que se pueda y no recibir muchos goles cuando salgamos de visitante no creo que sea decisivo porque no lo ha sido en las últimas eliminatorias pero tal vez ahora sí y deberíamos preocuparnos un poco en ese sentido así que paradones en el final del partido buen partido que termina sin goles yo le voy a dar un 9 a carlos lampe hoy día estuvo bastante bien en defensa para mí el mejor de la tarde en un va me gustó mucho roberto carlos pero en un va estuvo muy bien al igual que en el partido frente a colombia le aporta una solidez y una tranquilidad a los demás compañeros además de que su físico le da para competir en esas jugadas a balón parado jugadas aéreas tiene buen físico tiene buena estatura pero después tiene mucha velocidad y esa jugada del primer tiempo donde tiene que tiene que correr contra contra almirón lo hace muy bien lo hace muy bien y no le permite chances a un jugador como almirón que es muy veloz y eso también te lo den un va fuerza física potencia estatura pero también velocidad que es muy importante si tus rivales te van a salir a contragolpear paraguay se encontró con buenos espacios para contragolpear y en un va pudo retroceder de manera acertada en muchas ocasiones para que no nos generen peligro todo el equipo creo que se desordenó a la hora de retroceder pero en un va era de los primeros en bajaría y ayudar en la marca al igual que roberto carlos así que gran partido de numba creo que le voy a dar un 8 un 9 un 8 en un vacío un 8 estuvo muy bien el jugador tal vez en ataque no te aporta demasiado contra colombia lo puso de lateral en vez de bejarano pero si va a ser central en una línea de tres más a la derecha y te van a contragolpear los rivales y necesitas velocidad está muy bien está muy bien y creo que junto a quinteros y sagredo tuvieron una tarde tranquila en líneas generales quinteros también estuvo bien no cometió grandes errores en ataque tal vez no apareció mucho en las jugadas aéreas en defensa no creo que sea su culpa que el equipo se descompense demasiado en esos primeros 20 minutos donde paraguay tuvo tuvo opciones de contragolpear yo le voy a dar un 7 y sagredo bueno tampoco tuvo una tarde demasiado exigente para su posición fue un jugador que no aportó demasiado en en ataque en salida tal vez para que la selección pueda construir las jugadas desde atrás en defensa tampoco sufrió mucho tarde tranquila para sagredo un 6 esa jugada del final del partido que le rebota la podía sacar al lateral pero bueno y después roberto carlos en la banda izquierda que marcó ese golazo que golazo el cuarto gol de roberto carlos todo el partido subiendo bajando corriendo recibiendo patadas muy bien muy bien lo de roberto carlos también muy buen partido el que hizo encima le pone gol al final un golazo en esta clase de partidos esperas de roberto carlos que te dé ataque por la banda y lo pudo hacer en este compromiso creo que tener a un solo jugador en el medio campo defensivo como justiniano y tener a ramiro vaca y arce para crear un poco más de fútbol favoreció a que todo el equipo sea un poco más ofensivo sin perder el equilibrio y la solidez atrás que mantenía a los tres centrales y a justiniano con esto creo que estuvimos bien resguardados a pesar de que paraguay tuvo chances los primeros 20 minutos de contragolpear después de eso creo que estuvimos tranquilos en el caso de roberto carlos atacó mucho más que frente a perú subió mucho más que frente a perú una vez que se rompe el partido ya estás ganando 1-0 mucho más porque paraguay te deja un poco más de espacio y ahí apareció roberto carlos dio un pase para martins un par de pases para un par de pases para martins tuvo alguna acción para meter algún gol más cuando el partido estaba 3-0 entonces hizo un gran partido roberto carlos hoy sí me gustó frente a perú no tuvo mucha incidencia en el ataque y hoy estuvo bastante bien por la otra banda igual ramayo que te abre el partido con un golazo que te abre el partido con un golazo a la garra en el borde del área le están jalando la camiseta no le importa y le pega un zurdazo potente al ángulo que que ayudó mucho hasta ese momento habíamos tenido aproximaciones habíamos tenido ciertas chances un cabezazo de martins algunas jugadas donde despejaron mal los jugadores de paraguay y casi se meten autogoles avisamos más que frente a perú sin duda pero necesitábamos el gol y apareció en el minuto 20 con ese golazo de ramayo que después sería sustituido por bejarano minuto 60 en defensa correcto no cometió grandes errores en ataque marcó el gol que te permite abrir el partido creo que también un 8 para para ramayo gol importante el que hizo después se ganó una amarilla en una jugada de contragolpe que tenía que cortar aquí en el medio campo contra el mirón buen partido de ramayo y después justiniano bueno nada espectacular sólo jugó el primer tiempo al igual que ramiro vaca creo que tal vez los mediocampistas hoy día no tuvieron demasiada importancia en cuanto a lo individual como equipo creo que mejoró tener a ramiro vaca y arce porque ya atacas un poco más creas un poco más justiniano tal vez el más bajito de todos un 6 no no hizo nada mal pero tampoco sobresalió aprobado en el caso de ramiro vaca que también salió creo que en su caso bueno tuvo cierta tuvo cierta creatividad en el medio campo algunos pases algunos cambios de frente lo mismo que arce pero ninguno de ellos totalmente importante totalmente decisivo tal vez un 7 para ambos ramiro vaca sólo jugó el primer tiempo que fue más en el segundo tiempo ramiro vaca habría tenido muchas más chances habría tenido muchas más oportunidades de tener la pelota encontrar espacios poner esos pases filtrados que solía hacer en el tigre en el segundo tiempo ramiro vaca habría sido mucho más de decisivo pero bueno no no lo pudimos ver en el caso de arce bueno el segundo tiempo ya claramente va hacia abajo el rendimiento del jugador porque no es muy no no es muy resistente por la edad ya ya no llega a los 90 minutos hoy lo sacó minutos 78 me habría gustado que tal vez dejen el campo a ramiro vaca y mantenga mantenga la misma formación pero si quería sacar a arce si que si querías poner a villarroel y a saucedo podía sacar a justiniano y arce no no iba a haber mucho mucho lío y ramiro vaca en el segundo tiempo habría sido mejor y yo creo que con un partido más abierto ramiro vaca puede tener mejores chances de hacer sus pases de hacer sus jugadas lastimosamente no lo pudimos ver nos quedamos con arce que que tampoco sobresalió en el segundo tiempo y no aportó demasiado en el segundo tiempo lo que sí te podría haber dado ramiro vaca es lo único que me molesta del partido y que bueno esta manía de farías con algunos jugadores con arce también lo mismo con saavedra si saavedra está un poquito más sano hoy día y está en condiciones de jugar hoy ramiro vaca va al banquillo directamente y hubiese puesto a saavedra y es lo que no me gusta a veces de farías en este tema de arce arce jugó el partido completo con perú ramiro vaca tenía mucha más energía para seguir al segundo tiempo y mantuvo arce ramiro vaca sólo jugó 10 minutos con perú arce jugó el partido completo desde un punto de vista físico ramiro vaca estaba mejor y en el campo yo creo que habría sido mejor le doy un 7 a ramiro un 6 a arce y más adelante comencemos por martins que hoy tampoco tuvo un gran partido tuvo chances hoy hoy a diferencia del partido con perú tuvo chances porque le llegaron balones algunas jugadas aéreas en el en el inicio del segundo tiempo un par de jugadas en esta zona donde le tiran centros y no puede controlar raro en martins porque junto a arce creo que son dos jugadores de mucha calidad técnica pero raro en martins que balón que le llegaba y salía rebotado no lo controlaba bien y esto hacía perder valiosos segundos y tuvo chances martins tuvo chances martins hoy día no no fue como frente a perú que casi no le llegó nada hoy si tuvo unas dos tres oportunidades de rematar en el primer tiempo tuvo otra por acá no me gustó martins hoy día encima en el gol creo que ni siquiera da el pase a villarruel martins decide rematar y creo que esa pelota tampoco entraba si no le empuja villarruel no ha sido el partido más acertado de martins pero mejor que no meta goles y ganemos a que meta goles y perdamos 4 a 2 como frente uruguay por ejemplo y terminamos con carmelo que me gustó carmelo hoy estuvo muy bien arme el contragolpe aquí parece un jugador pesado creo que es un jugador pesado por el físico que tiene pero en esa jugada demostró una velocidad tremenda para primero para hacer el regate y después salir en velocidad y generar la jugada del 2 a 0 gol clave gol clave para darte tranquilidad como dije en el anterior vídeo después del 1 a 0 yo tenía mucho miedo de qué es lo que iba a hacer farías nos íbamos a meter atrás íbamos a buscar el 2 a 0 poner el cerro jazo seguir atacando igual si no te sale ni lo uno ni lo otro si digamos atacando no 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 te funciona el partido y defendiendo estás sufriendo mucho llegas al minuto 80 sigues ganando 1 a 0 y son los minutos del miedo te entra ese miedo de perder el partido en el final sigue 1 a 0 y ese 2 a 0 fue clave y creo que carmelo es el que es el que arma el 2 a 0 al igual que ramiro vaca me armó solito el gol frente a perú con ese pase al espacio para ramay y luego la definición al garañas es el que arma el gol en el en el en el segundo tanto en el de villarruel gran jugada de carmelo y después aguantando la pelota intentando pelear con los defensores por eso también me molestó el cambio de al garañas por ábrego podía sacar a arce podía sacar a arce antes y poner a ábrego en vez de arce y ábrego te puede seguir ayudando a defender un poquito más atrás le puedes decir a ábrego que defiende un poco más atrás pero bueno sacó al garañas y hasta ese momento estaba haciendo un gran partido le voy a dar un 7 un 8 un 8 tal vez para carmelo si un 8 y bueno con esto terminaríamos los jugadores titulares vamos con los cambios los primeros fueron en el medio campo con ramiro vaca y justiniano saliendo villarruel y saucedo creo que le quiso dar un poco más de vida al medio campo más músculo más fuerza para que mantengamos el control no tanto de la pelota pero sí que tener la pelota está bien digamos es lo que buscaba farías tal vez pero más allá de tener la pelota de tener controlado el partido que incluso cuando paraguay la tenga tengas gente como villarruel y saucedo para defender para estar atentos y que no nos agarren mal parados y de ahí la salida de ramiro vaca que tampoco te ayuda demasiado en defensa y por eso villarruel y saucedo al igual que justiniano que ramiro vaca tal vez no tuvieron gran participación tampoco hicieron nada mal un 6 para saucedo y en el caso de villarruel por el gol le podríamos dar un 7 gol clave como digo por suerte apareció ahí atrás para empujar la pelota sobre el final y ya después los cambios que se dieron durante el transcurso del segundo tiempo salió salió ramayo entró bejarano también me sorprendió un poco el cambio porque hace cuánto que no juega hace cuánto que no entrena también porque se lesionó con colombia se perdió los cuatro partidos con bolívar que hubo de la liga estuvo contagiado y recién vuelve seis semanas después cinco semanas después en cambio sorpresivo al menos en el banquillo de suplentes me habría gustado ver a villamil tal vez no lo pone pero villamil es un jugador que en bolívar está haciendo bien las cosas y tal vez no darle minutos pero al menos verlo en el banco de suplentes como una alternativa para mí habría sido interesante en su caso pero bueno entró bejarano dio la asistencia a roberto carlos tampoco nada espectacular tampoco tuvo demasiado tiempo en la cancha bejarano le voy a dar un 6 salió al garañas también entró ábrego ábrego creo que tocó seis pelotas seis pelotas en creo que estuvo 25 minutos algo así en el partido si 25 minutos tocó seis pelotas en todo el partido marcó un gol gol con mucha fortuna pero siempre le mete ganas ábrego tal vez no te peleará las pelotas como al garañas pero siempre intenta correr siempre intenta desmarcarse encima marcó el gol un 7 para abrego por el gol tampoco es que hiciera nada más pero bueno con el 3 a 0 ya terminó de liquidar el partido porque te meten el 2 a 1 minuto 80 te entra el miedo ahí 2 a 1 por suerte ya 3 0 se acabó el partido y franz gonzález que sustituyó arce creo que es su primer partido en la paz porque ya ya jugó en otro compromiso creo que ya estuvo ya estuvo con ecuador y creo que jugó tal vez con brasil en brasil primer partido en la paz partido más tranquilo jugó 12 minutos 15 minutos salió en el 78 salió arce tampoco gran cosa franz gonzález pero bueno que le dé oportunidades a otros jugadores farías es lo que también tenemos que buscar en estas en estas últimas oportunidades que vamos a tener en las eliminatorias intentar darle minutos a jugadores jóvenes que pueden funcionar dentro de un equipo que va al ataque y que juega a dominar de local roberto carlos puede funcionar ramiro vaca habría estado muy bien verlo en el segundo en el segundo tiempo ábrego bueno tocó seis pelotas pero te marcó un gol entonces es importante que este tipo de jugadores entre cada vez más a la selección y puedan tener minutos y puedan tener oportunidades ojalá que farías también pueda darle minutos de calidad a estos jugadores que que de a poco van a ir mejorando y en el caso de algunos tipo roberto carlos y por ramiro vaca ya son jugadores para ser titulares al menos en la paz titulares sí o sí de visitante que te metes atrás y defender tal vez no pero al menos en la paz roberto carlos ramiro vaca ya son jugadores totalmente consolidados que tienen que tener minutos qué pena no tener hoy día henry vaca para ese tramo final donde estás ganando 2 a 0 quedan 20 minutos y podría entrar henry vaca y los espacios que estaba dejando paraguay los podría haber aprovechado muy bien era una de mis de mis preocupaciones también no tener a henry vaca hoy día una defensa cerrada defensa fuerte de paraguay vas a necesitar ese tipo de jugador uno contra uno por suerte hoy no necesitamos a henry vaca y también esto puede ser un tipo de mensaje a henry vaca oye mira que sin ti igual podemos ganar así que si quieres ganarte un lugar trabaja esforzate mucho especialmente en esto de la mentalidad de la disciplina de pensar antes de actuar en una jugada que te deja con uno menos imagínense si no le ganábamos a perú porque quedábamos con uno menos y encima lo podíamos perder entonces henry vaca puede ser un jugador al igual que roberto carlos y ramiro vaca puede ser importante aquí y ojalá que que cambie también ese tipo de decisiones ese tipo de de temperamento que te puede costar un partido que te puede costar puntos porque después en lo futbolístico es un jugador muy aprovechable y en el partido de hoy habría sido tremendo tenerlo aunque sea en el banquillo de suplentes última media hora últimos 20 minutos en vez de ábrego digamos que entre henry vaca uff los espacios que se habría encontrado habría sido muy interesante tenerlo pero bueno por suerte no no lo extrañamos hoy día ganamos sin problemas y ojalá que en los próximos partidos puede estar disponible y pueda dar su mejor rendimiento bien todos yo creo que yo pedí un primer tiempo parecido al de perú un primer tiempo cerrado sin chances sólo para dominar y mantener el 0 a 0 y después en el segundo tiempo arriesgar es lo que yo pedí antes del partido y hoy día bueno tampoco es que arriesgásemos demasiado en el primer tiempo pero sin duda que fuimos mucho más al ataque y con mucha más decisión hacia arriba que en el partido frente a perú y esto nos puso en situaciones más cercanas al gol también nos implicó un mayor riesgo porque paraguay encontró mejores chances que perú para contragolpear de hecho tuvo muchas más chances y más aproximaciones paraguay hoy día de las que tuvo perú pero nosotros también a diferencia del partido comparado hay que con perú que hicimos 3 4 chances hoy día terminamos con 13 remates terminamos con cuatro goles ese riesgo que asumimos al atacar un poco más hoy día salió bien atacamos mucho más tuvimos más chances recibimos más pero al final fuimos más eficaces nosotros yo esperaba tener un partido más cerrado un partido de 1 a 0 2 a 0 como máximo y y obviamente un 4 a 0 está está muy bien así que como digo se puede está fregado porque hay muchas elecciones de mucho nivel está complicado pero se puede hay que seguir compitiendo hay que seguir creyendo ilusionémonos un poco como dice farías y vamos con tranquilidad que todavía no hemos ganado absolutamente nada que las pasadas eliminatorias igual ganamos estos 9 puntos con venezuela con perú y con paraguay igual ganamos las anteriores eliminatorias y no nos llevó absolutamente nada así que con calma faltan muchos partidos habrá que seguir peleando punto a punto minuto a minuto partido a partido y enfocarnos ahora en en el próximo que es de visitante frente a perú y obviamente va a ser un partido en el cual van a querer tomar revancha y va a estar va a estar muy difícil ustedes como han visto la victoria quién es el jugador que más les ha gustado hoy día en roberto carlos para mí en un va lampé estuvieron muy bien todos creo que me quedo con lampé incluso por las tapadas del final pero obviamente en un va te da fuerza atrás roberto carlos también estuvo muy bien al garañas me gustó mucho ramallo estuvo muy bien estuvo muy bien el equipo en líneas generales mucho mejor que frente a perú y ahora y ahora a disfrutar esta victoria y a prepararnos ya para el próximo partido que no falta nada cuatro partidos de liga tres cuatro semanas y ya otra vez otra vez selección vamos gran victoria gracias a los jugadores gracias a farías por por la alegría de hoy día y que sigan trabajando que todavía no hemos ganado absolutamente nada que si queremos pelear queda mucho mucho por hacer chao chao y y y y y y